Tenemos que ser nosotros los facilitadores de cómo podemos hacer para que el turista o aquella persona que tenemos la suerte de que se pare en nuestro mostrador pueda consumir o consuma más. La verdad es que cobrando recargos, imposibilitando el pago con los medios de pago, ya sea con la tarjeta de previaje o con cualquier otro medio digital que hoy hay por doquier y los que uno quiera, pagar con QR, pagar con Modo, pagar con Mercado Pago, en fin, con el mismo teléfono, digamos. Entonces, me parece que depende pura y exclusivamente de nuestra estrategia, de cómo nosotros nos plantemos ante las personas que están en nuestro mostrador y les facilitemos la compra. Eso va a impulsar, digamos, de alguna forma la rentabilidad y el negocio. Entonces, si los tickets tal vez no son los que nosotros esperábamos, y bueno, habría que ver también un poquitito cómo nosotros trabajamos para que así lo sean. O sea, facilitar la posibilidad de pago, ese me parece que es el camino, y no buscar el camino del recargo, de complicarla. La verdad que es difícil sacar efectivo de los cajeros. Y hoy, yo diría, el 80% de las transacciones y las personas se manejan con dinero digital, con dinero bancarizado, con tarjeta de débito, de crédito y otros medios. Así que me parece que por ahí está el camino y eso es lo que debemos, digamos, si hay alguna, digamos, cuestión a revisar, corregirla claramente. ¿Tiene mucho todavía por recorrer en este camino para avanzar en eso, en poder facilitarle al turista los medios de pago, Calomuchita? Tiene, es un tema que la pandemia creo que nos cortó a todos, nos dejó en stand-by durante un tiempo y ahora esta aluvión como que necesitamos volver a tomar el training de saber lo que decía Roberto. Las modalidades de pago han variado, las modalidades de contratación, los servicios vuelan desde otra forma, sin la presencialidad, entonces nos obligan a adaptarnos, a llornarnos y a estar, digamos, si queremos estar en esta suerte que tenemos de ser elegidos, tenemos que tener la capacidad de satisfacer a nuestros clientes. Y bueno, este es un trabajo que tenemos que hacer con todo el sector comercial, así que no abandonamos esta tarea. Los comercios hablan, bueno, de los puntos que pierden cuando hacen una transacción por tarjeta. La verdad es que creo que si lo analizan bien, porque el mismo costo del postnet puede luego recuperarse y varias otras cuestiones más. Es trabajo, por supuesto, el contador tiene que trabajar. Es donde va el mundo, en realidad. Y sí, bueno, me parece que pensar en no hacerlo ya no va más, así que bueno, nada, habrá que poner las barbas en remojo, actualizarse, ayornarse, como dice Alejandro también, y creo que ese es el camino del futuro. Gracias.